Amorcito mío, mío tan de adentro, mío tan secreto, mío tan especial, amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento, es por no hacerte mal. Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar, un día, unos meses, un año, un siglo, y al fin he de amarte, una eternidad. Amorcito mío, mío tan del alma, mío tan escondido, mío tan especial, amorcito mío, quererte no es malo, y menos pecado, es excepcional. Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar, un día, unos meses, un año, un siglo, que al fin he de amarte, una eternidad. ¡Gracias a todos!